Muy buenos días chicos, desde el valle detrás de la sierra Córdoba Buenos días Estamos en la ciudad de Mina Clavero Uno de los... Cuidado Que pase, que pase Que me arruina la acústica Estamos en la ciudad de Mina Clavero Que es uno de los ejes turísticos Más importantes de la provincia de Córdoba Con una cantidad de balnearios naturales Con río, pozas de aguas cristalinas Vamos a visitar este que se llama el Nido del Águila Que está muy cerquita de la ciudad A solo 10 minutos, unos 5 kilómetros Vamos a echarle un vistazo Y a ver si podemos degustar De las maravillosas aguas de la provincia de Córdoba Aquí la gente está haciendo cola para ingresar Estacionamiento, 300 pesos Nosotros hemos dejado el coche a la afuera Del balneario Acá hay una cantina En el ingreso al balneario Agua caliente, me imagino que para el mate Ok Sigamos descendiendo No tenemos un día soleado A pleno Pero el clima está Relativamente muy bien Aquí en Mina Clavero El día suele ser caluroso Y las noches son bastante frescas Refresca bastante Un poquito nos acabamos de frío ayer Sí, sí, anoche tía frío Bueno y anoche llovió Un montón A las 3 de la mañana Un poco loco Crazy Crazy weather Ahora hace calor para bañarse Camino bien rural Echen un vistazo al hermoso paisaje De las sierras cordobesas Un paisaje bastante similar Con muchas zonas de España Que he visitado Se asemeja bastante Sí, sí Se parece bastante a España Cuando cambiamos de zona de selva aquí Se nota más Está como más seco No está tan Tan frondoso Es como Hay una bandera color amarillo ahí No sé qué significará Puede ser peligro quizás O precaución Se escucha el ruido correr ahí Con bastante potencia Con bastante fuerza Vamos a buscar alguna zona de baño Claro Además estamos teniendo suerte Que esté saliendo el sol y todo ¡Epa! Cuidado Es una belleza esto Del Nido del Águila Allá se puede ver Como una playita Y arena Está perfecto Acá los pibes aprovechan Para tirarse clavados De las rocas Se ve bastante seguro ¿Eh? Un lavadito desde aquí Andy ¿Eh? Está alto de aquí Son 20 metros más o menos 20 metros Está muy alto Ah, esto es hermoso, ¿eh? Es hermoso este lugar Suena a cuarteto, chicos Acá no suena a reggaetón Suena a cuarteto Guau, me gusta mucho este lugar, ¿eh? Podemos bajar Por aquí Es una playita divina Y al otro lado hay arena, ¿ves? Sí Muy bien Es una zona que tiene muchísima vegetación también Hay muchos árboles Al borde del río Llega a fuerza Ahí tiene corriente, ¿eh? Tiene bastante corriente, ¿eh? Principalmente acá Ahí Perfecto Muy bien Siempre digo que en los ríos Hay que tener mucha precaución con la corriente Engaña bastante Y he leído que aquí en Mina Clavero Hay mucha gente que ha sufrido accidentes Ha muerto mucha gente en estos ríos Por eso hay que tener siempre cuidado ¿Ha muerto? ¿Han dicho ha muerto? Sí Lamentablemente sí Muy bien Vamos a buscar una zona acá Un poquito más tranquila Ahí adelante empiezan otra vez los rápidos Acá hay otros chicos aquí Y nosotros Nos podríamos quedar Perfectamente aquí Creo que es una buena zona Acá hay una poza que está bastante tranquila El agua Y estamos rodeados de rocas ¿Ves? Sí Como una piscina natural Es una piscina hermosa Esto es una usita aquí perfecta para bañarse Para sentarse ahí en la ropa esa Sí, sí Está más fresquita que el río Uruguay La verdad es que no veo nada Está un poquito oscura Porque ha llovido Y el río crece Y por lo tanto El agua arrastra muchas cosas Y oscurece Pero está perfecta A ver Vamos a degustar el agüita esta Está bien, está bien Es hermoso, ¿eh? Es un paisaje hermoso A ver si puedo cruzar Al otro lado Al otro lado, a la playita ¿Lo intentamos? Me dejo las gafas Sí, yo creo que mejor déjate las gafas Vamos, Andy Crucemos the river Voy, voy, voy Voy, voy A invadir el otro lado ¿Haces pie? Todo el rato, ¿no? De momento hago pie, sí La barriga, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué mierda! No está tan fría como en España Un poquito de parar Un poquito de parar Un poquito de parar ¡Ay, ay! Vamos, ¿te lanzas aquí? Yo creo que puedo cruzar caminando De momento no me hundo, ¿eh? No me dejes atrás Oye, qué bonito Es hermoso, ¿eh? Ah, divino Mira, la gente está ahí dudando Si pasar o no pasar, ¿eh? Hay un puente Mira, la gente ahí está Vamos a hacer la miniatura acá Miniatura Vale Cara de maravilla No suelo hacer ese tipo de miniaturas Las miniaturas son muy naturales Ok, vamos a cruzar Bueno, con lo fría que está Te aseguro que podemos poner esa cara ¿Va? ¿Sigue? Venga Lo cruzamos perfecto Caminando, mira Espérame, espérame Ah, ahora sí ¡Uuuh! ¡Qué duro que ha bajado! Hay que nadar un poquito hacia allá ¡Ah! ¡Ah, pero acá hay una piedra, boluda! ¡Para! ¡Cuidado! ¿Sí? ¡Ah! Es verdad ¡Ah, boludo! Vale, a ver Ven por acá Rema, rema, rema Estamos aquí Pero fue muy fácil, Andy ¡Sí! Tenemos este lado de playa Solo para nosotros Llegamos invadidos Esto es totalmente Una playita de arena, ¿eh? Está hermoso acá, ¿eh? Nos olvidamos de las birras, Andy Una birra aquí es el paraíso Yo ya no lo digo más Ahora la vuelta ¡Wow! Qué lindo, ¿eh? Muy lindo esto, ¿eh? Allá hay un mirador Allá hay un puente Y esto seguramente continúa mucho más hasta el fondo Y hacia arriba Podríamos tirarnos desde arriba y dejarnos caer hasta las cosas ¿Qué te parece? Llegar hasta ahí Sí, es que hay bastante roca Y hay que tener cuidado Si la corriente es mucha Sí, va, mueres, Patito Puedes lastimar un poquito de las piernas En el paraíso cordobés, Andy Pero en la jarita que está ahí He oído tu voz ahí En el paraíso cordobés Que parece que... Ya encontré mi lugar favorito Woooo Woooo Ha 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 Cinco minutos tomando el sol aquí Y apreciando esta belleza ¡Venga, valiente! ¡Qué guía, eh! ¡Qué guía, papá! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué guía, papá! ¡Venga, valiente! ¡Va! ¡Qué guía, papá! ¡Qué guía, papá! ¡Está buenísima! ¡Uy! ¡Te metí la cabeza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué guía! ¡Aaah! ¡Qué guía, ahora sí! ¡Qué guía, que viniste! ¡Uuuuuh! Os voy a enseñar una cosa que nunca veis, ¿vale? El otro lado de Gastón. Fuera facturas. Pizza, cerveza, asado, ravioles, gnocchis. Madre mía, pues no tiene que hacer Gastón flexiones para quemar todo lo que estamos comiendo, ¿sabes? Mirad, mirad la culpa, mirad la culpa, pero que sigue, que sigue. Venga, Gasti, una más, una más, dale, por la pizza de esta noche. El chimichurri. Bueno, bueno, demasiadas cosas ya. Bueno, bueno, que no ha terminado, que no ha terminado. Esto es un espectáculo. Esto es para seguir comiendo más cosas ricas aquí. Pero no os lo perdáis, chicos. Mientras él está haciendo flexiones y sentadillas, vamos hablando de lo que vamos a comer ahora, ¿sabes? De lo que nos vamos a comprar para ir al siguiente sitio de baño. Esto es una oscura. Ir con él es un espectáculo. Venga, dos más. Voy a cruzar otra vez el río. Hay un chico vendiendo pasteles y tengo ganas de comprarle un par. Tengo hambre. Un minuto, amigo. Ya estoy contigo. ¿Pasteles de qué tienes? Tengo churro con dulce de leche y bolita fraile con dulce de leche. A ver. Bolas de fraile y churros. Es bueno. Andy, bolas de fraile y churros. ¿Qué quieres? ¿Qué? Bolas de fraile y churros. Bolas de fraile. ¿Cuántas querés? Y dame... Mira, dame dos bolas de fraile y dos churros. Así los probamos. Las bolas de fraile tienen dulce de leche, ¿no? También con dulce de leche. Unísimo. Dos churros. Dos churros y dos bolas de fraile. Es para ir picando algo en el camino ahora. Sí, sí. Dos ochenta sería. Perfecto. A ver si los vendes todos hoy. Sí. Sí. Parece que complica más el giro porque no... ¿Pero cruzas el río? ¿Cruzas con la gasta? Sí, ¿no? Claro. Sí, cruzo para llegar. Cuando tiene más agua, por los días la van a ir. Ah, bien. Bien. Pero bueno. ¿Vienes todos los días aquí a vender? Todos los días. Qué bien. Sí. Perfecto. Gracias, capo. Cuídate. Gracias a vos. Crucemos otra vez. Churritos y bolas de fraile. Ah, y cruza el bolita con mucho leche, ¿eh? Hubiera estado bueno que venda cerveza también. Seguramente pasa alguno con una heladera de cerveza vendiendo. Pero esto se agradece. Aquí hay más gente que va a cruzar la otra orilla. Porque hay más sombra del otro lado. Mira dónde llega, Ivane. Vos no tenés problemas, ¿eh? ¡Eh! En este caso la altura favorece. Los peguetizos están bravos. Los peguetizos están un poquito bravos, sí. Pero pasan, pasan. ¡Uh! ¡Churros y bolas de fraile! ¡Qué bueno! ¡Lo más grande! ¡Qué rico! Tienen dulce de leche, ¿no? ¿Tienen? Un poquito. Yo no los había probado, sí. Estos son los verdaderos churros. Sí. ¡Buenos! Le falta un churro meterle un pie de leche por dentro, ¿sabes? Ahora ven el porqué de las abdominales. La fuerza de brazos y las sentadillas. Si sigo así, veo de mucha forma. Pero está increíble. Veo que les he marcado un poco el camino. Ahora todos se están cruzando al otro lado. Estaba muy tranquilo cuando vinimos, pero miren ahora toda la gente que se ha sumado, ¿eh? Y cada vez baja más gente todavía. Con niños, con heladera, con sombrillas, con sillas, con mesas. Se lo bajan con todo. Se han reído la casa detrás. La mayoría, ¿eh? No es que se traigan unas cervecitas y un bocadillo. No, no. El camping completo. Todo, todo, todo. El fernet aquí, obviamente, en Córdoba. No falla. Pero aquí. Todo aquí. Hemos llegado a otro de los paraísos naturales cordobeses. A 13 kilómetros de Mina Clavero. Se llama La Cascada del Toro Muerto. Primera Cascadini cordobesa. Guau, qué lindo lugar. Guau. Mi dejo. Les하는 él. Te dejamos ahora. Bien. Bien. Mirá, es bastante oscura La cascada es hermosa Parece como que se puede subir Ahí arriba, hay unos chicos o se tiran de ahí arriba O hay algo más para arriba Tengo que impeccionar esa zona ahí arriba A ver si puedo A ver si puedo subir No sé cómo lo han hecho Ahí hay otro chico Vendiendo churros y bolas de fraile Le pregunté por qué no vendían cerveza Y me dijo que a la cerveza No se le gana mucho Entonces no le salía a cuenta La gente aquí viene a pasar todo el día Tomar matecito aquí debajo del sauce Vamos a buscar un poco de sombra aquí ¿Estamos ahí? Sí, nos podemos sentar a caminar Sí, está perfecto Linda suena esta Voy a buscar una entrada un poco más Cómoda Para entrar al agua Cuidado que resbala Impresionante Impresionante Va a ser un vistazo Una hermosa cascada Nunca había visto un agua tan roja como esta Me ha sorprendido bastante Igual que en Misiones El agua de color rojo prácticamente Yo estaba mirando La verdad que es increíble Andy va a esperar un poquito Pero yo voy a ingresar Ah, es una linda cascada Me gusta mucho, mucho A ver ¿Cómo suben estos ahí arriba? Ahora le voy a preguntar Papo, ¿Cómo subí ahí arriba? Ah, por ahí Dale, dale ¿Te vas a tirar? ¿Vas a tirarte? Dale Profesionales Bien, buena, buena Hay que juntar los brazos Ah, ok, ok No, tengo que tener las dos manos libres para subir A ver si puedo Vamos a intentarlo A ver si puedo agarrarlo No te caigas, eh No te me caigas Espera Ahí, ajá Ahí, está agarrando la esquina No, por acá arriba es fácil ¿Puedo mirar de? Ah Estás el, ¿Cómo es? La escalada La escalada Bien Acá tenés Tienes ese Y esa dicen que no te tenés que tirar Qué peligroso ¿Piedras aquí? Nada 8 metros por abajo Nada, ninguna piel Alrededor, nada Nada, ahí 8 metros Si me tiro y recto caigo bien Sí, ahora te tiro con los brazos abiertos No, no, no No, no No, no No, no No tengo los brazos juntos Pero para aquí Me he clavado Pero yo Ando cagado Y creo que si A la vez que me pongo Antes de me tirar No sé Que me caiga Pero ahora Perfecto Ya me ha enseñado Calma, pero cómo tirarme Vamos a hacerlo 8 metros 8 metros 8 metros Sí, me tiro con la cámara Ahí mismo, ¿no? No hay niña, pierda No hay niña, pierda No, no No hay niña No tocar ni palo No, te tengo Ahí vamos ¡Qué bueno! Mira que cascadini Está buena Y en febrero En febrero bañándonos ¿Qué te parece? No sabía que Córdoba Tenía su propia cerveza Vamos a probarlo local ¿Está rica? Está buena ¿Está? Sí Acá hay un balneario Donde la gente Viene a pasar la tarde Balneario de los cedros Junto al río Lo que no se ve Gente bañando Están todos a la margen Del río Todos de picnic Vamos al solcito Ahí en la esquina Mirá Sí, ahí Ahí está perfecto Ahí está nuestro gorro Vamos ¿Qué vende, señora? Con chichamán y tortilla Todo lo hacen chicharro ¿Tortilla? Con chicharrón Con chicharrón Y sí Dale, dos sesenta y dos diez Y esta dos diez Yo quiero una con chicharrón ¿Esa con chicharrón? Veña Vamos a probarlo Vamos a empezar Yo soy de Uruguay Y ella de España De Valencia De la parte de la costa Mi sueño era con la zona de España Gracias Muy bonito también Puede ser Bueno, pero aquí esto también es muy bonito Sí, está aquí Muy lindo Muy tranquilo Muy tranquilo Tiene bonito el pancá De muchos lugares Yo soy de Uruguay Yo soy de Uruguay Muchas gracias Está bien Bueno, gracias a ustedes Punta del Este Yo soy de Punta del Este De Maldonado Punta del Este, sí Perfecto Bueno, que tenga buen día Gracias Que venda todo Gracias Que pase bien Gracias ¿Lo hace usted? ¿Lo hace usted? Sí ¿Sí? Todas las tardes estamos aquí Ajá A partir de las 5 ¿A partir de las 5? Desde los martes a domingo Martes a domingo Y la mañana yo vengo a casa en cuadra Que vivo En la calle en jueves Mañana hago loco Ah, ok Muy bien Está bien saberlo Que pase bien Adiós señora Ya me había olvidado que era el chicharrón Me había olvidado que era el chicharrón ¿Estamos aquí? Sí Pero te estoy volviendo muy español Estamos por aquí ¿Aquí? Qué vergüenza No me acuerdo que era el chicharrón Sí, aquí mismo Está bueno, eh Qué bueno, a ver Vamos a probarlo Pan con chicharrón La gloria comer esto, eh Somos unos gordos Todos tenemos que probarlo A ver Vas a acordar a la rosquita con chicharrón Ahora mi queso Ahora mi queso No tenemos aquí ¿Qué tal? ¿Todo bien? Queso cabra, queso vaca Con hoy y a Tirolesa Con hoy no ¿Qué? ¿Una máquina de foto o una filmadora? Una cámara Para filmar Sí señor Para grabar Córdoba ¿De dónde venimos? Uruguay Oriental es la patria, la tumba Libertad con gloria Amorim Es el voto que el alma pronuncia De un heroico saureno ¿De qué palmo ven? ¿De Maldonado? Maldonado Los bailes de Wilson Oliveras ¿Estás uruguayo? No, soy caponero Sitio baja la tierra Baja en minas y en abril Tierra la plantilla Del pedí al doré Todo minuano pasión El verdún con su virgencita De quita a Benidense ¿Qué que estaba así? No, no Me he pillado, eh Lo siento Bueno, soy uruguayo Uruguayotrobo Santiago Chalá Santiago Chalá Con el doctor Carlos Parabino ¡Qué grande! Está atardeciendo poco a poco El mina Clavero Y esto es otro balneario Se llama Los Elefantes Una playita bastante coqueta ¿Bien? Todo bien Bien, bien Bien para un bañito ¿Se puede tirar de acá, chicos? ¿Sí? ¿Se tiran ustedes? ¿Pero es profundo aquí? Sí ¿Sí? Oh ¿Verdad que lindo hay Andy? ¿Y la gente donde ponen las sillitas ahí? Sí Estos son los cajones, ¿no? ¿Esta parte? Hay dos partes Esta parte Esto es los cajones Y donde estábamos nosotros allá Es la playa De los elefantes Ok Chicos, gracias por acompañarnos en una nueva aventura aquí en las sierras de Córdoba Ha sido un día espectacular visitando alguno de los parajes naturales más lindos detrás de la sierra Nos vamos a dar una ducha Y seguramente salgamos por la noche porque hoy es viernes y hay jaleo y ambientazo en Mine Clavero Hay mucha actividad, se ve muchísima gente Sí, hay música en directo, me tienes que enseñar lo que es el cuarteto Y van a ver un par de shows en vivo Y lo que es el cuarteto Vamos a salir a tomar un poco de Fernet con coca otra vez A mí sí que me gusta mucho Cuarteto, Fernet con coca hoy a la noche ¿Te parece? Plan perfecto Un plan perfecto Aquí, ¿eh? Ahí vamos Un fuerte abrazo, chicos Nos vemos en los próximos videos Estén atentos Hay mucho más Este gran y espectacular viaje Por la Argentina Fuerte abrazo, chau Hasta luego